Lo que estoy queriendo decir es que en el estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, saliendo a su charla de todas las cosas absolutamente de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, desde que les queda soy yo, ¿vale? Y dirimir, además el problema es que es la sexta, y dirimir la atención de otras cosas, como es la imputación si es real, la acusación del residente, y yo no estoy inculado, ¿vale? A mí, hay un caso policial, perdón un momento, que tiene que ir al juez, al juez dejaría dos meses o tres, y el juez, cuando tiene toda la información, me llama a declarar, yo no estoy detenido, yo no he hecho nada, pero ya la noticia, la noticia es Nacho Cano detenido, para que la gente diga, fíjate.